Música Hemos andado muy atareados en el Congreso de la Unión, por eso hemos podido casi andar acá como quisiéramos o como debiéramos en el distrito, pero con gusto aquí estamos el día de hoy platicando lo que hemos venido haciendo y lo que queremos hacer y cuál es la perspectiva a seguir. Nosotros estamos trabajando muy de la mano con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador en el tema ahorita del presupuesto, que es lo que nos trae ahorita muy álgido el asunto, pero bien, creo que quiero decirles que aquí esperamos bajarles algunos recursos, que en eso estamos, en eso estamos precisamente platicando con las diferentes dependencias, con la SCT estuvimos platicando la semana pasada para ver qué posibilidades hay de meter algunas conservación de caminos aquí a las diferentes comunidades, porque están muy deteriorados y hay esa preocupación y parece que sí hay posibilidades de hacer. Y en ese tema andamos, y en ese y en otros, porque estamos ahorita viendo la posibilidad de meter recursos adicionales a las diferentes comisiones a las cuales pertenezco. ¡Gracias!